El periódico de Estonia, el EISTI Express, ha pedido disculpas por haber publicado un falso anuncio satírico sobre píldoras para adelgazar con una imagen que representaba a prisioneros judíos en un campo de exterminio nazi. La fotografía iba acompañada de este título. 1, 2, 3, la píldora de pérdida de peso del doctor Mengele funciona de maravilla.